¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Saca el dedo de ahí! ¿Alguna vez imaginaste ver al impostor de la Among Us derrotando a varios personajes famosos? Desde Garten of Bambam, los Minions, Wolverine y... ¡No! ¡Pero qué es eso! Quédense hasta el final para averiguarlo. Video de Damn Seconds. Y comenzando por Talkin Ben, amigo. ¿Se acuerdan de este popular juego de celulares? Mira, lo van a llamar por teléfono, ¿no? Hola. ¿A quién llama? ¡Qué! ¡Ameo! ¿Qué hacen bailando? ¿Ese era Talkin Tom? Está escuchando toda la musiquita. ¿Otra vez? ¿A quién llama ahora? ¡Ah, bueno! ¡Ese maleta Among Us con el Pou! Están en la playita ahí todos descansando. ¡No pará! ¡Ey! ¡Nadie le quiere atender el teléfono a Ben! ¡Chao, Pou! Lo manda a dormir. Yo soy el meme, dijo. ¡Ah, bueno! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Le pegó! ¡Amigo, no entiendo nada! ¡¿Qué?! ¡No tiene entendido absolutamente nada! ¡Son un montón de memes! ¿Qué hace, amigo? ¿Por qué baila así? ¡Ah, literal! ¡Son un montón de memes! ¡Ese es la de TikTok! Bueno, ese meme... Creo que no hace falta aclararlo, ¿no? ¡Oh, oh! ¡No hace falta, amigos! ¡Sus! ¿Por qué hay un... ¡Oh! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¡Al final es un video de meme! ¡Pensé que era un video de Talking Ben! ¿Qué hace? ¡Squirrel! ¿Cómo que game? ¡Se iba sin entender nada! Among Us vs. Fundamental Paper Education ¿Qué es esto, amigos? Según tengo entendido, te hace una serie de internet, ¿no? ¿Tiene una impresora? ¡Una puerta, amigo! ¡Acaba de imprimir una maldita puerta! ¿Quién anda por ahí? ¡¿Qué?! ¡La mató! La verdad no me vi esta serie, pero sé que es muy famosa. Son dos personajes hechos de papel. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Magia, mami, magia! ¡Qué! ¡No! ¡Le rompió todas las manos! Esta debe ser la maestra, supongo, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Amigos! ¡Pero son papeles! ¡Se pueden destruir fácilmente! ¡A ver la chinarda esta! ¿Y sabes los nombres de algún otro personaje? Déjenmelo abajo en los comentarios, ¿ok? ¡No! ¡Es como el juego de piedra, papel o tijera! ¡Y él tenía la tijera! Lo partió en dos, amigos. Un alumno. Bueno, una alumna, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¡Se lujó! ¡No! ¡Amigo! ¡Le tiró con un avión! ¿Hacía falta tirarle un avión? ¿Y esta quién es? No, ¿qué van a hacer? Le hizo un círculo en mi del pecho, amigos. ¿Lo va a convertir en un Oreo? ¡Un momento! ¿Por qué este personaje está feliz de estar dentro de un Oreo? ¡Ni es lo que me imagino que es! ¡Pero eso no es para niños! ¿Se entendieron la referencia? Déjenmelo abajo en los comentarios. ¡El maldito cárter nos van, van, amigos! Tenemos a un lado a Bambán y a Bambalina. ¿Se van a piliar? ¡Para, Bambán! ¡Cálmate! ¡Pero, Bambán! ¡Amigo, está loco! ¡Cálmate, capo! ¡No! ¡Amigo, le están cortando la cabeza con una puerta! ¡Qué! ¡Literalmente la partió en dos! ¡Ya entiendo! ¡Esto es una pelea contra estos personajes! Van a pelear entre ellos, ¿eh? Vamos a ver quién tiene la mejor muerte. ¡Momento de Bambán otra vez! ¿Qué va a sacar de bolsillo? ¡El maldito botón! ¿La va a aplastar? ¡No, bueno! ¡No me digas que la va a aplastar con ese platillo volador! ¡Oh, no! ¡Amigo! ¡Le tiro con un raso láser! ¡Increíble muerte, eh! ¡Me gusta! ¡Y se la lleva, mira! ¡Bien, bien! ¡Me gustó, me gustó! ¡Momento de la bella! ¡De la épica! ¡De la increíble! ¡Bambalinarda! ¡A ver, guapetona! ¿Qué vas a hacer? ¡Round 2, amigos! ¡Momento de Bambalina! ¿Qué le va a hacer? ¡No, pará! ¡Creo que no hay peor sufrimiento que hacer la tarea! ¡No entendí nada! ¡No, bueno! ¡Eso sí lo entendí bien, eh! ¡Me gustó, me gustó! ¡Pero por el momento me gustaron más las muertes de Bambán! ¡Segura muerte! ¡Lo convirtió en una bola de energía! ¡No, en una pelota! ¡Facherito, amigo! ¡Facherito! ¿Lo va a hacer explotar? ¡Bueno! ¡Muerte bastante parejas, eh! ¿Quién es la ganadora? ¡Bambalina! ¡A mi parecer, el que tuvo la mejor muerte fue Bambán! ¡Ustedes díganme qué les pareció en los comentarios! ¡Poppy Playtime 3 si fueran emojis! ¡Los malitos emojis del WhatsApp, amigos! ¡Creo que todos usamos emojis alguna vez en nuestras vidas, ¿no? ¡Exactamente! ¡Ese murió! ¡A ver este! ¡Uy! ¡Lo recuerda como en el Photoshop! ¡Regenerando, amigos! ¡Generando inteligencia artificial, eh! ¡Cool! ¡A ver el conejito! ¡Le quitan la energía! ¡No, amigo! ¡Pero quedó todo hecho huesitos! ¡Raro, eh! ¡Rarito! ¿Para qué lo va a meter ahí adentro? ¿Qué tú estás haciendo, papi? ¡El lepantito! ¿Lo va a cocinar? ¡¿Qué?! ¡Pero por qué se están besando?! ¡Holy mole! ¡¿Qué hace?! ¡Está moviendo las pompas! Es lo que quiero que es, ¿no? Le está bailando, me parece. ¡Esa! ¡Qué le quitó! ¡Sí entendí la referencia! ¿Y esta? ¿Puedo ver el Mewin? ¿Qué? ¡El maldito Mewin, amigos! ¡¿Qué?! ¡¿Qué es eso?! Amigos, está todo feo. ¡Dogday! Va a hacer una fusión entre todos los personajes, ¿no? ¿El maldito SuperDogday? Decidme que sí. ¡Lo sabía, amigos! ¿Terminó? ¡Ay, pero qué mierda! ¡Los Minions versión espeluznantes! Vamos a ver esto. No me acuerdo los nombres de los Minions, ¿eh? ¡Ay, por qué tan feo?! ¡Cur! ¡Mira el brazote que tiene, amigo! ¿Quién le cortó? ¡Le cortó el brazo! ¡No! ¡Le arrancó su cabecita! Se lo merecía igual, ¿eh? Es bastante feo. ¿Y este? ¡Amigo, qué asco! ¿Por qué lo hace tan feo? ¡Mirá, lo va a pegar! ¡Lo engancha, lo engancha! ¡A tu casa, mi rey! ¡Va a explotar, ¿no? ¡No! ¡Hubiera estado lindo que explote! ¡Uh, este está mamado! ¿Qué le va a hacer? ¿Le va a arrancar el ojo? ¡No, su ojito! ¡Para tu casa, mi rey! ¡No, amigo! ¿Pero esto qué es? ¡Ahí no me sale el nombre! ¡Mala no importa! ¡Ah, aparece la cola de una serpiente! Ahora que lo pienso. ¿Qué? ¡No! ¿Y esto? Esto sí es feo, ¿eh? Definitivamente esto es feo. Momento de craftear. ¿Por qué tiene papel? No entiendo qué es lo que va a hacer, ¿eh? ¡Ah, lo tira al agua! ¡No le importa nada! ¡Ay, que pasa una ballena y se lo coma, por favor! ¡Que pasa una ballena y se lo coma! ¡No! ¡Amigo, ¿qué? ¿Qué era esa cosa enorme y fea? ¡Era como un Minion tiburón! Bueno, esto continúa con mi villano favorito 4. El Minion mamado. ¡Ah, acá los Minions tienen poderes! ¡Es verdad! Tengo que admitir que todavía no me vi esta película. Díganme en los comentarios si está buena para ir a verla, ¿eh? Lo aplastó, no le importa nada. ¿Este qué poder tiene? ¿Racho de láser? ¡Ya sé! ¡Le ponen gotitas en los ojos! ¡Amigo, lo curó! ¡Ya no va a tener más poderes! El siguiente. ¡Mr. Elásico! ¡Ah, le influyó como un globo! ¡Para tu casa, mi Ray! Tendrán poderes, pero son debiluchos, ¿eh? El siguiente. ¿De una TNT? ¡Ah, se la come la TNT! ¡No le pasó nada, papá! ¡Porque este Minion no es indestructible! ¡Algo le va a pasar! ¡Algo le va a hacer! ¡Raro! ¿El Minion volador? ¿Por qué tiene punta rara ahí? Lo va a mandar a volar, ¿no? Me parece que sí. Lo utilizó como si fuera un cañón, amigo. Un misil. ¡Ah, lo mandó al espacio! Bueno, rara la muerte, ¿eh? Este no sé quién es. ¿Qué? Y tampoco entiendo la referencia de por qué tiene ese traje. ¿Le gusta? ¡El mata cucarachas! ¡Esta! ¡Guay la cucarachita! ¡No, se la comió! ¿Qué haces, hijo de... Among Us contra el maldito Deadpool and Wolverine? No sé si vieron esta película, pero tengan cuidado. Pueden haber... ¡Spoilers! A ver cómo lo vas a derrotar, ¿eh? ¡Le quitó todo el hierro, amigo! Como en el Minecraft. Raro, raro. ¿Quién sigue? ¡Opa! ¡El fortachón! No me acuerdo el nombre, ¿eh? Literal no me acuerdo el nombre de nadie igual. ¡Mirad a la ley que tiene! ¡Amigo! ¡Se convirtió en un personaje de intensamente! ¡No lo puedo creer! ¿Qué acaba de pasar? La peladita. Ah, se ocultó las alcantarillas. ¿Este quién es? ¿Cable? ¡Hace malito Thanos! ¡Lice te dieron la referencia de por qué se convirtió en Thanos! A ver si saben, ¿eh? Utilizó el guantelete. ¡Ah, bueno! ¡La hermosa! ¡La bella! ¡La sexy! ¡Dominó! Esta chica tiene el poder de tener buena suerte. Así que va a estar difícil que la logre derrotar, ¿eh? Mira, no puede derrotarla con nada. ¡Le quitó la planta de la buena suerte! ¡Walberin! ¡Oh, sí, papá! ¡Dale, Wolverin! No, ¿qué hace Deadpool? ¡Amigo! ¿Qué? ¡Le arrancó la cabeza! Igual así no lo puede matar, ¿eh? ¡Deadpool de hace indestructible! ¡¿Cómo que continuará?! ¡El maldito Banana Cat! ¡No! Está llorando extraña a su amiguito, amigo. ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Su amigo Manzana la abandonó por un pedazo de sándwich! ¡Pobrecito! ¡No! ¡Él no se merece esto! ¡Opa! ¿Sándwich te regalo? Agárralo, Bananita, agárralo. ¡Sándwich! ¡Ay! ¡Está re feliz! ¡No! ¡Se murió! ¡Opa! ¿Y esta quién es? Esta es la cantante, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh my God! Me encanta porque habla como con autotune. ¡Explotó! ¡Bú! Raro, ¿eh? ¡Rarito! ¡Qué animación más rara, amigo! ¡Acá todos gritan! ¡Aaaaaa! ¡No! ¡Se convirtió en queso! Esto es rarísimo. ¡Está cagando! ¿Qué hace? ¡Amigo! ¡Se fue por el inodoro! ¡Continúa esto! ¡No me diría que sale una Skibidi! ¡No me diría que sale una Skibidi! ¡Ay, Dios! ¡Amongas contra Minecraft! ¡El mejor juego del mundo, amigos! ¡Esa le gusta el sol! ¡Ah, no le gustan los lobos! ¡Pará! ¿Desde cuándo le tienen miedo a los lobos? ¡Eso no lo sabía! ¡A ver el cerdito! ¡No! ¡Le puso un pararrayo en la espalda, amigo! ¡Pará! ¿Por qué tanto sufrimiento? ¡Lo cocinó! ¿Qué? ¿Por qué hacen sufrir tanto al cerdito? ¿Quién sigue? ¿La abejita? ¿Qué le va a hacer a la pobre abeja? ¡Mirá cómo come! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Saca el dedo de ahí! ¡Ah! ¡Se auto-venenó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me gusta! ¿Qué es esto? ¡Ah! Bueno... ¡Facilito! ¡Facilito, papi! ¿Por qué le tiran pociones? ¡Ja! ¡No lo puede derrotar! Bueno... ¡Sí lo pudo derrotar! ¡Uh! ¡Nunca maté uno de estos, eh! ¿Qué hace? ¡Lo mató con un sonido! ¡¿Qué?! ¡Y lo que todos esperaban! ¡Fundamenta Paper Education Parte 2, amigos! ¡Esto va a estar bueno! ¡Mirá! ¡Ay, crafteando un personaje nuevo! ¡Ah! ¡Con papel! ¡Porque estos personajes son de papel! ¡Ah! ¡Se enojaron! ¡Ah! ¡Van a pelear! ¡Eh! ¡Se viene, amigos! ¡La pelea definitiva! ¡El Among Us! ¡Contra Paper Education! ¿Qué? ¡Ah! ¡Era toda una historieta! ¡Ah! ¡Estaba creando una historia él! ¡F! Se sacó una mala nota Por hacer una historia muy mala ¡Ah, bueno! ¡Bien! ¡Ojo! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¿Por qué no me dijeron que esta serie era tan buena? No, creo que... ¿Qué hacen? Amigo, están pasando cosas muy raras acá ¿Y ahora? ¡Le puso bigotes! ¡No! ¡Le hace bullying, amigo! ¡Pobrecita! ¡Acá está todo el reloj! ¡Y lo revimos, papá!